Mi gente, si están de humor para un romance ligero y esponjoso, pues hoy les traigo la reseña de una serie que tiene todo lo que se necesita para disfrutar de un empalagoso romance entre un expandillero y una creadora de contenido para niños en YouTube. Nada más opuesto que estos dos personajes. La serie que aplica la premisa de que los polos opuestos se atraen se llama My Sweet Mobster o Mi Dulce Pandillero en español, que la verdad la traducción no me parece nada atractiva y he de decir que el diseño promocional de la serie tampoco me pareció atractivo, con lo cual me tomó algún tiempo darle la oportunidad, pero pues bueno, acá estoy. Voy a contarles sobre esta serie, pero déjenme pedirles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y le den click a la campanita para que no se pierdan de nada. Ahora sí vamos allá con My Sweet Mobster. Les cuento que a esta altura yo ya sé cuando una comedia romántica coreana va a funcionar y cuando no. Ya de tanto verlas he comenzado a entender ciertos elementos narrativos imprescindibles para que nos lleguen al corazón estas historias. Y eso en definitivamente es una fórmula básica. La serie debe tener unos personajes principales encantadores, buena química y tensión sexual entre los protagonistas, un antagonista o secundario carismático del cual nos podamos enamorar también, que esté dispuesto a sacrificarse por amor, por supuesto, y una pareja secundaria con tanta química que incluso querramos un drama individual para ellos. Todo eso junto a una historia interesante que contenga algo de drama, misterio o acción también. Pues dirigida por Kim Yoo Han y Kim Woo Hyun, basada en una novela web llamada The Woman Who Plays by Bangul Mama, My Sweet Mobster puso todos estos elementos de la comedia romántica perfecta sobre la mesa. O sea, esta serie cumple a cabalidad con su cometido de enternecer, divertir y hacernos creer en el amor de nuevo. Y aunque no es del todo perfecta, sí que logra mantener atrapado al espectador con su historia. En este universo conoceremos a Seo Ji Hwan, interpretado por Um Tai Go, quien es el carismático líder y CEO de una empresa de productos cárnicos en la que trabajan ex convictos que han decidido pasar la página y abandonar su vida delictiva, para comenzar de nuevo. La empresa del Ciervo Sediento, que es como se llama esta compañía, recibe en su nómina a cualquiera que quiera enderezar su vida y con esa filosofía ha logrado llevar sus productos a manos de los mejores chefs y restaurantes del país. Los productos brillan por su calidad y la empresa por su servicio. Sin embargo, no ha sido nada sencillo para ellos llegar hasta ahí, ya que los miembros de la junta directiva, incluido su CEO, son ex-gangsters de una legendaria pandilla llamada Bulldogs, fundada por el padre de Ji Hwan, que poseía una amplia cantidad de activos y solía ser muy poderoso. La pandilla fue dividida gracias a que Ji Hwan tuvo desencuentros con una fracción más violenta de este grupo y que se sintieron traicionados por las intenciones de Ji Hwan de seguir el camino de la legalidad. Ji Hwan, por obvias razones, al ser heredero de su padre, conserva los activos y decide levantar esta empresa junto a todos los miembros de su antigua pandilla que lo siguieron. Todos trabajan muy duro para contrarrestar los fuertes prejuicios de los que son víctimas constantemente. Ya saben cómo es Corea del Sur con el tema de la reputación. Se consideran sucias las manos de aquel que ha cometido un delito, así que este grupo de hombres no la tienen nada fácil para mantener la empresa en la cima. En su noble intento por acercarse más a la sociedad, deciden lanzar nuevos productos al mercado y esta vez nada menos que salchichas hechas principalmente para niños. A pesar de que Ji Hwan tiene un comportamiento frío detrás de esa imagen aterradora de líder de pandilla, se esconde un hombre recto e inteligente y decidido que sólo desea que su negocio y su gente prosperen. Pero su vida se va a enredar más de lo que quisiera cuando conozca Go Eun Ha, interpretada por la actriz Han Su Hwan, una joven alegre y muy particular que se gana la vida haciendo vídeos en internet educativos y entretenidos para niños. La cuestión es que ella, a pesar de que ama su trabajo, no tiene mucho éxito con sus vídeos. La mayoría tienen pocas vistas y por eso ella no gana muy bien. Y como todas las protagonistas pobres de K-Drama, llegan a final de mes a punta de trabajos de medio tiempo. Las cosas entre estos dos personajes comienzan a tomar unos giros locos cada vez que ellos se encuentran. Por eso es que ambos comienzan por malentenderse completamente. La primera vez que se ven, coinciden en una discoteca donde ella termina haciéndose pasar por una policía gracias a que tiene un disfraz que está usando después de uno de sus trabajos de medio tiempo como extra. A raíz de una situación de enfrentamiento entre la pandilla Bulldog y Ji Hwan, las cosas parecen salirse de control y Eun Ha trata de esposar a Ji Hwan y arrestarlo para calmar las cosas, pero él termina descubriendo que ella no es policía y sospechando que en realidad ella es una traficante de drogas encubiertas. De ahí en adelante empiezan a coincidir en varios lugares y en situaciones que cada vez serán más hilarantes y absurdas. Durante un festival de comida donde los hombres de confianza y socios de Ji Hwan van a promocionar sus salchichas para niños, se genera otra situación que puede terminar en violencia gracias a los prejuicios de algunos de los padres asistentes al evento. La empresa para la que trabaja Eun Ha aprovecha para crear contenido amarillista sin consentimiento de ella y conseguir algunas vistas de esa forma. Eun Ha se ve en la necesidad de aclarar el malentendido, subir material de lo que verdaderamente ocurrió ese día y poco después de eso se queda sin trabajo por un problema adicional con una leche peligrosa para el consumo que ella promocionó en su canal. Y es así como ella termina de tutora de los hombres de confianza de Ji Hwan y viviendo en su casa. Para este punto el show ya nos dejó saber que Ji Hwan se está enamorando perdidamente de ella y que a ella obviamente no le es indiferente este peculiar personaje. El show nos plantea el pomposo romance entre una mujer con un corazón de oro y un hombre con un corazón de oro también pero que simplemente tiene que vivir con el estigma de ser confundido con un gángster por haberse criado entre ellos por su forma de vestir, de hablar y sus habilidades de pelea. La dinámica entre ellos es muy directa y ambos una vez que se descubren dos personas con buenas intenciones le dan rienda suelta a su romance que goza de bastante química, producto de un trabajo actoral destacable y una dirección bien encaminada. El romance se ve reforzado por muchas situaciones donde la tensión sexual es muy evidente, matizada por supuesto por la timidez de un hombre sin experiencia alguna en el romance como Ji Hwan. Ahora por si toda esta miel no es suficiente, tenemos una pareja secundaria algo más atrevida que también funciona muy bien y que bien podría tener su propio drama como un spin-off o algo así. También tenemos un secundario que es un estandarte de la moral y las buenas formas, se trata de el fiscal Yang Hyun-woo, interpretado por Kun Yul, que parece estar bastante obsesionado con Ji Hwan y su pasado, pero que también se ha enamorado de Eun Ha a primera vista por supuesto. La serie está llena de momentos de comedia que abarrotan la mayoría del tiempo en pantalla de todos los personajes. Los ex-gángsters que viven junto a Ji Hwan son el estereotipo del gángster que se ha romantizado en los k-dramas desde hace un tiempo. Sin ir más lejos, hace un par de semanas que terminó High School Return of a Gunster, una joyita de la que hicimos un video también. En estas series o películas se ridiculiza a estos personajes a través de las generalidades como la extravagancia al vestirse, el uso de autos de lujo, su contextura fornida, tatuajes y el uso exagerado al hablar de dialectos de ciertas zonas del país asiático como Busan. Es gracias al cine coreano de los años 70 que se enfatizaron rasgos en los gángsters como la lealtad, la moral y la decencia en un contexto de violencia y corrupción. Por eso podemos tener hoy en día series donde estos personajes pueden incluso llegar a inspirar ternura. Aunque en la realidad las cosas son muy distintas, estos grupos no solo manejan desde el tráfico sexual y de drogas, sino establecimientos de juego ilegal y prestamos agoteo. Aparte de eso, es cierto que hay compañías legales que además son manejadas por miembros de pandillas que se dedican a extorsionar a otros pequeños negocios de su zona con la promesa de que si pagan los protegerán de ellos mismos, por supuesto. En verdad que son un dolor de cabeza, pero bueno, como esto es ficción, tendremos en esta serie al gángster más tierno que hayas visto en ningún otro K-drama. Esta historia de amor está llena de giros y momentos conmovedores. My Sweet Monsters se inspira en la trama de la Garza Blanca que entra en un lugar de reunión de cuervos. Al principio la Garza Blanca le teme a los cuervos negros con voces siniestras. Sin embargo, a medida que la Garza Blanca los va conociendo mejor, descubre que los cuervos son inteligentes y adaptables, con tonalidades violetas y verdes ocultas en sus plumas negras. Y su grasnido es para advertir del peligro de ayudar a sus compañeros. A medida que avanza la trama, la Garza Blanca aprende a apreciar la singularidad de los cuervos y se da cuenta de que ella también tiene algunas plumas negras. Lo que más me gusta de esta serie es justamente que a pesar de ser una comedia, aborda con seriedad y desarrolla muy bien el tema de los prejuicios, la noción errónea de que el mundo es blanco o negro. Todos tenemos una mezcla de blanco, negro y un sinfín de colores. Estamos llenos de matices que vienen de nuestras experiencias en la vida, nuestro entorno y la forma como tuvimos que crecer, que es lo que hace lo que somos. La serie nos invita a no juzgar a una persona únicamente por su apariencia, su pasado o por su forma de vestir o hablar. Hay muchos colores en cada ser humano y siempre será apasionante atreverse a ver la gama de esos colores completa. Quizás nos llevemos una gran sorpresa. My Sweet Mobster no solo nos muestra la calidez del amor, sino que también refleja como la ignorancia y los prejuicios sociales pueden llevar a alguien a desistir de sus sueños o a torcer su camino por pensar que solo a eso tendría derecho en esta vida. Este drama pretende provocar una reflexión profunda sobre las relaciones humanas, guiándonos hacia la conclusión de que en una sociedad más comprensiva, empática e inclusiva, todo podría ser mucho mejor. Pues mi gente, como en la mayoría de los K-dramas, la producción es de alta calidad, la fotografía y los detalles están muy bien cuidados. Yo lo ubico en ese sentido dentro del estándar coreano. Pero para mí la mayor fortaleza de la serie es su ejecución. Es realmente acertada. La comedia no le resta profundidad al mensaje de fondo. El show no cae en la ridícula. Es lo suficiente como para que nos agotemos. Por el contrario, todo está muy bien medido en cada capítulo. Nos dan comedia, nos dan romance y drama, logrando así dinamismo y fluidez. La historia paralela sobre el tráfico de drogas que acompaña la trama es interesante. Por otro lado, la información no nos la han soltado de totazo, sino que gradualmente vamos descubriendo las motivaciones de los personajes con el avance de cada capítulo. En términos generales, es una serie que cumple, es entretenida y el romance está en el aire. Pero tengo que decir que hay algo que no me gusta, porque me parece que es inverosímil. Y es esto de que toda la gente sea tan buena en esta serie. Solo hay un villano en esta historia que tiene muy poco tiempo en pantalla y claramente no está bien desarrollado. Creo que a la serie le hace falta mostrar ese lado oscuro de la mafia y de la ilegalidad con más fuerza. Un personaje más consistente como villano habría sido mejor para equilibrar la historia. Más bien nos dan una caricatura de este villano. Y eso no nos ayuda a comprender narrativamente las dificultades que tienen todos los personajes que han seguido el camino del bien y el sufrimiento por el que están pasando. No solo por los prejuicios, sino porque su pasado los persigue. Están constantemente expuestos al peligro de haberse ganado enemigos que los consideran unos traidores y con el desamparo de un sistema que desconfía de ellos. Pero bueno, hay que decir, nada es perfecto. Yo creo que la serie funciona muy bien para relajarse y pasarla bien, con una comedia que te sacará más de una carcajada. Pero cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué les ha parecido la serie? ¿La recomiendan o no la recomiendan? Los leo. Pues bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Por favor no se vayan sin dejarme sus likes. Eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo me recomiende, recomiende mi trabajo. Gracias por quedarse hasta el final. Manténganse saludables. Se les quiere muchísimo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!